1, 2, 3, 4 Como una visión, como una ilusión, como hoja en Vendaval. Nació esta canción para alzar la voz de tantas gargantas mudas. Oye el cielo su reclamo. Almas nuevas son las que sin razón cargan cruces en la espalda. En su despertar deben naufragar turbios mares de miseria. Por mil venas un león crece a cada paso. Busco calma en estos versos y no encuentro en ellos su pan. Y la historia se escribe con la sangre y el dolor de mi gente que sufre la indiferencia de un Dios. Que es el que debe ser y no el que nos conviene. Se apagan los latidos de mi pobre corazón. Han despojado de alma las notas de esta canción, de este requiem, de esta súplica, de este olvido. Falso profeta, curan tus males. Escupe en su receta sin conocer el hambre y el pueblo sigue, nunca descansará. Y la historia se escribe con la sangre y el dolor de mi gente que sufre la indiferencia de un Dios. Que es el que debe ser y no el que nos conviene. Se apagan los latidos de mi pobre corazón. Han despojado de alma las notas de esta canción, de este requiem, de esta súplica, de este olvido, de este perdón. Han despojado de alma las notas. Gracias por ver el video.